La verdad que no se pudo dar, tuvimos oportunidades, la verdad que cerraron unos tiros ahí muy fundamentales de la base y bueno, en especial obviamente Tokio es Tokio, tiene muy buena gente, trabaja en el equipo muy consolidado y bueno, nosotros también, trabajamos en el equipo, bueno, no se dio, tuvimos una muy buena semifinal lastimosamente no pudimos repetir el juego que hicimos con Tapua, pero bueno, es un muy buen rival, vuelve a insistir y tengo unos muy buenos compañeros acá y el próximo torneo será, llevamos dos veces la final, esperamos que la tercera sea la vencida Justamente por eso, dos finales consecutivas, eso deja mucho que hablar también de ustedes Totalmente, totalmente, es un grupo muy unido, venimos trabajando, tenemos dos finales estuvimos en una semifinal hasta, seguimos terceros también, o sea, venimos trabajando así un año y medio ya y bueno, ya se nos va a dar